¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? Caen los tokens. Con los pins de ataque no puedo utilizar como sincronía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Con los tokens? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Galaxy? Cuando ataca puedo remover a los dos contra el que está batallando ayer. Vuelven en la final de la base de fe. Si es un Netzi gana 500 por cada materia que tenía antes. ¿Cuánto llevo? ¿Qué haces tú, Jesús? Llevo a 3.8, 3.5, 6, 2.100, 4.8. ¿Sí? ¿Cuándo ha destruido qué hace? Claro. ¿Puedo remover? E invocar uno a nivel 4. ¿Puedo? 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 ¿En el mismo turbo que es destruido? ¿Eh? ¿En el mismo turbo que es destruido? Sí. ¿No? Ya sea por batería o por testa, sí, güey. 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 ¿Qué es la que haces? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Es. Es muy aparente. Yo, yo cuando controlo un Galaxy o costo a nivel 5 mayor, impoco uno de... ¿Mayor? Sí. Perfecto. Sí. Esa es la venida de Fernando. Especto. ¿Electorio? Ah, sí. Vamos a ver. Estamos un máster malisterno. Vamos a ver. Vamos a ver. En la red se spot. ¿Qué fue el mushtamata con un eyedิro? ¿Cuál fue el mushtamata? Especto. ¿Cuál fue el mushtamata? ¿Qué fue ese? ¿Cuál fue el mushtamata? ¿No? ¿Pasamos la damas? ¿Esto a su madre, el señor? El damas, es la que sirvié. Es mientras entré batallando... Pero bien tambas También se puede activar Más pedido No me encuentro Y la pierdo Eso Ya hace eso El avance fest Al inicio el juego quita el material Y nega los efectos de los muertos que hay en el campo Y si tu activas o resuelves un efecto Durante la batalla Esa gana mil detalles para atacar otra vez Mi monstruo se busca arriba Arriba de Caí arriba de un Galaxia Y pero que hace? Quito material y destruye una carta boca arriba Quito material destruye esa El campo No Todo el tarro Que hace hacerlo? O sea que el efecto de un monstruo lo destruye O cuando se quita el efecto de una carta boca arriba La destruye Pero la niega? No destruye O sea que el efecto de un monstruo lo destruye O sea que el efecto de un hombre O sea que el efecto de un hombre El efecto de un hombre se muere ese en el objetivo Y se destruye esa otra vez ¿Eh? Se destruye esa otra vez Si El efecto de un hombre ¿Qué hace? ¿Este? 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 Exacto. Si un monstruo va a ser destruido por batalla, se destruye instantáneamente. Se les hace el ataque. ¿Si destruye el monstruo ahorita qué pasa? ¿Ahorita? ¿Qué hago gato? ¿Qué pasa? ¿Si hace qué? No puede ser destruido por batalla una vez. Se destruye hasta se va y ya el otro se va. ¿Se dejó el arco? ¿Se puede? Agua. 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 Con esta carta vamos ¿Qué más tienen que tener malo? ¿Dónde va? Cuando tiene sentido otra vera, la van a pasar mal Ya no, bueno, la lanzamos ¿Qué dice que no tomemos todo por efectos? Por efecto de magia, los traba Nos da este lado ¿Qué haces ahí? ¿Caya no va a ser fe? ¿Caya no va a ser fe? ¿También vamos a adaptarte o que? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? ¡No sé verdad! ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? 2 2 2 2 2 Perfecto ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Perfecto Ya vení el punto que le cae a él Toma los 6 Ataco a él Perfecto de él Escribidos en la cara a la mitad ¿En serio? 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 No, la mano En serio, de la mano ¿En serio? Vamos a ver ¡Ah! ¿Sí o me voy a darle? ¿No? ah que chido ah 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 a ah ah ¿Eso es lo que pasa? Nada más. Nada más. ¿No está en serio? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es lo que pasa. Vamos a ver si es lo que pasa. Hey, a ver si es lo que pasa. Salto. ¿Qué es eso? ¡Destruyelo! ¡Por favor destruy esto! No hay que adaptar a moverlo no hay ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Bao! 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 ¡Ese hace cantar aquí dos veces! ¡Bao! ¡Muy! ¿Ah! ¿Qué haces hoy? ¿Ah! Que hace que se acuyeron a nesse pero ahorita no la hagan porque no salen Aaaaaaah Está bueno Pero le pasará a caso ya Está bueno Vamos a ver Seguro yo era el bifo, acima estaba sometido Cuando llegó a ese momento Pongan a ellos, ustedes les preguntan si, si le han clic en el comentario, les lo hacen o no ¡Sanguera! ¡Pionista del tropecio! ¡Era que me gustó como bien, ahora se llamando cosas en la madre! ¡Está chido! ¡Tranía el pichillo de nuevo! ¡Concuro el tributo! y después de la visita y después de la cabra y ya todos toquenca ahí y la vaquera normal que estuve si que bueno perfecto todo lo que quiso vamos vamos no quiere ganar un barrio no quiere ganar un barrio no quiere ganar un barrio no es barrio alguien luego va con esa normal y hace eso este material que atrevió un monstruo tipo de dragón un monstruo tipo de dragón no puede ser destruido por pantalla excepto de ella cuándo y después cuando cuando no es no 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 pero puedes si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.